¡Gracias por ver el video! En los tesoros escondidos encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Bienvenidos a su programa En Conexión con las Escrituras. Saludos, mis queridos hermanos, y muy buenos días. Bienvenidos a su programa En Conexión con las Escrituras, su programa donde estudiamos la palabra de Dios por medio de la lección de Escuela Sabática de la División de Adultos. Dios nos ha permitido llegar hasta hoy, jueves 3 de noviembre. Aquí en Panamá comienzan ya de lleno las celebraciones de las fiestas patrias. Hoy hay desfiles en diferentes partes de la ciudad y del país. Por lo menos hay dos rutas principales aquí de desfiles en la ciudad. Y luego, en otras fechas del mes de noviembre, estaremos teniendo desfiles en otros corregimientos de la ciudad, como Juan Díaz, San Miguelito, en otros distritos también. Así que comienza la fiesta. Tener paciencia, que algunas calles se cierran. Por ejemplo, cuando hay desfiles aquí, yo vivo en Juan Díaz, aquí en la ciudad de Panamá, en este corregimiento, y allí hacen desfiles en la calle principal, en la José Agustín Arango, y entonces hay que tener paciencia porque la calle la cierra, y entonces desvían el tráfico, hay que tener paciencia. Que estas cosas no perturben nuestro buen ánimo de estar felices y contentos en el Señor. Hoy vamos a continuar estudiando en esta lección muy importante, cerrando con broche de oro, lo que ha sido la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Nos hemos gozado en esta semana viendo estos aspectos importantes, porque la próxima semana entonces estaríamos hablando de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Esta semana solo la muerte, y la otra semana vamos a ver cómo él resucita y sale glorificado de la tumba. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando por medio de Radio Adventista, la Ola Esperanza, y que también están conectados en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga ricamente. No olviden continuar su preparación, o ya que estamos aquí, los que vivimos en la ciudad de Panamá, o vivimos en Panamá, no olviden, hoy ya está cerrado todas las oficinas públicas, hoy y mañana, y los bancos están cerrados. Así que, si tiene algo que, la ventaja que si usted tiene, su tarjeta clave, puede sacar dinero en los cajeros automáticos, no olvide que por lo irregular de las fechas, pues, no le tome alguna sorpresa, prepárese para el santo sábado, sería que hoy jueves, tres, usted vaya a las compritas, algunos supermercados abren, gracias a Dios, todavía tiene un horario especial en las fiestas, en los feriados, así que vaya, compre lo que necesita comprar y todo, para que mañana viernes, no pase alguna situación difícil, así que tenga mucho cuidado con eso. Ok, vamos a orar para comenzar, con el significado de la cruz, ayer hablamos, de las razones, por las cuales Jesús murió por nosotros, repasamos, que Jesús en la cruz, digo consumado es, ahora vamos a hablar un poquito de eso, vamos a repasar entonces lo que estudiamos ayer, para entrar hoy con el significado de la cruz, hoy se va a contrastar, vamos a ver el contraste, entre la cruz, y la sabiduría del mundo, esto es muy importante comprenderlo hermanos, porque qué pasa, a veces nosotros, nos podemos confundir espiritualmente, al ver que la sabiduría del mundo, dice algunas cosas, que van en contra, de lo que nosotros podemos creer, pero no se sienta contrariado hermano, porque la sabiduría del mundo, enfatiza la grandeza, el orgullo humano, los logros humanos, mientras que la filosofía celestial, la filosofía cristiana, la filosofía del señor, enfatiza los principios, de la palabra de Dios, así que esto es muy, muy bueno tenerlo claro, vamos a orar entonces, y vamos a entrar en materia, amado padre, que estás en los altos cielos, santificado sea tu nombre, muchas gracias señor, por tu misericordia, por tu bondad, oramos que el espíritu santo, nos dirija hoy señor, al tocar este tema, tan excelso, tan grandioso señor, tenemos igual que Moisés, cuando enfrentó la zarza, que quitarnos los zapatos, las sandalias, los pies, porque el terreno en que vamos a entrar, es un terreno santo señor, así que necesitamos que tu santo espíritu, nos prepare, nos guíe, nos capacite, para poder, tener nuestros ojos bien abiertos, y nuestra mente, nuestra conciencia, bien alineada, con tu palabra señor, de tal manera, que podamos captar, la grandeza, de esa cruz, donde murió Jesús, si bien es cierto, fue un instrumento, de tortura, y de vergüenza, se ha convertido, en el símbolo, más sublime, y hermoso, al morir Cristo en ella, así que muchas gracias, padre, oramos por nuestros hermanos, que el que tenga, sus peticiones, puedas tú, ser propicio a ellos, y puedas dar la respuesta, que, perfeccione su gozo, en ti padre, y lo anime, a continuar siendo fiel, camino al cielo, muchas gracias padre, porque lo pido en nombre, de Cristo Jesús, nuestro amante salvador, amén, amén, ok, el martes, o vamos a hacer, un repaso general, el domingo, que el plan de la salvación, no fue un plan, ulterior, o sea, un plan que a última hora, el señor tuvo que hacerlo, porque entró el pecado, estudiamos que el plan de la salvación, se estableció mucho antes, que se creara esta tierra, mucho antes de la fundación, de este mundo, Dios no le tomó por sorpresa, el pecado, estaba preparado, no lo previó, no lo trajo a la existencia, no, no lo hizo, Dios lo que hizo fue, prepararse para lo peor, y se preparó muy bien, gloria a Dios, luego vimos, el día lunes, un prefacio, un prefacio, a la cruz, como Jesús, preparó a sus discípulos, desde un tiempo especial, desde cierto momento, en su ministerio, Jesús comenzó a preparar a sus discípulos, comenzó a prepararlos, para que cuando lo vieran, colgado en la cruz, cuando lo vieran colgado en la cruz, no se sorprendiesen, no fuera un shock para ellos, para los discípulos, fue un gran chasco, ver a Cristo en la cruz, como no escucharon la enseñanza, de su amado maestro, como no escucharon, lo que Jesús les estuvo diciendo, para prepararlos espiritualmente, porque ellos, no tenían que comprenderlo todo, igual que nosotros hermanos, nosotros, a veces no, no lo podemos entender todo, hay cosas, que mire, yo soy pastor, hace 40 años, este año, yo estoy cumpliendo 40 años, de haberme graduado del seminario, y estar en estos negocios del Señor, pero hay cosas, que yo no comprendo con claridad, no la veo claramente, y soy pastor, Dios me ha dado, conocimiento de su palabra, conozco, la Biblia, el espíritu profecía, muchas citas extraordinarias, conozco muchas citas extraordinarias, que Elena G. de White tiene, en sus escritos, en sus libros, y, llega momentos en que, llega momentos en que, yo no entiendo algunas cosas, no las veo, ¿por qué? porque como ser humano, yo no tengo, la capacidad, como Dios la tiene, Dios conoce el futuro, él tiene omnisapiencia, él todo lo sabe, tiene omnipotencia, todo lo puede, tiene eternidad, el tiempo no es problema, para él, como para usted, y para mí, ayer estaba hablando, con mi esposa, jocosamente, después que regresé, de allá de, eso fue el martes, el martes cuando regresé, antes de ayer, es mejor dicho, antes de ayer, cuando regresé, tuvimos que salir, yo, ya como a las, dos y media de la tarde, estaba aquí en la casa, así que llegué, almorcé, descansé un ratito, hacía bastante calor, luego cayó algo de lluvia, se refrescó, pero, teníamos que hacer una vueltita, así que, salimos con mi esposa, en el carro, y en lo que siempre, vamos conversando, llegó un momento, en que ella y yo, comenzamos a conversar, acerca de, del proceso, del envejecimiento, y entonces, yo le decía, a mi esposa, jocosamente, hay una frase, que yo uso, le decía, mi amor, los años pasan, pesan, y pisan, las tres P, los años pasan, los años pasan, hermano, los años no se detienen, y ahora, yo no sé si a usted le pasa, como me pasa a mí, que el tiempo vuela, la rápida, oye, qué rápido pasa el tiempo, ahora, como que el tiempo, es más rápido que antes, como que los días, se están acortando, no alcanza el tiempo, y a veces uno, yo, tengo que quedarme ahí, unos momentos, antes de dormir, me voy a aprovechar, para leer esto, y el otro, los años pasan, los años pesan, porque a medida, que pasan, también van pesando, y uno siente, la carga de años, pero también pisan, lo aplastan a uno, entonces, uno se pone a ver, wow, ya están las arrugas, las patas de gallo, las papadas, se engorda uno, un poquito más, porque el metabolismo, a medida que uno envejece, se vuelve más lento, así, por eso, a cierta edad, ya uno a esta edad, no debe comer como comía, cuando tenía 30 años, algunos dicen, oye, a los 30 años, yo comía de todo, y no me engordaba, y ahora, me tomo un vaso de agua, y me engordo, sí, porque así es el metabolismo, entonces hay que comer, un día, hace muchos años atrás, mi esposa me dijo, nosotros íbamos a comer, como los japoneses, y como comen los japoneses, porciones pequeñas, y es verdad, usted come en Japón, o usted es un restaurante, yo le no me como, como que porciones pequeñas, pero si ahora, a esta edad que yo tengo, eso es cierto, hay que comer porciones, antes si uno se comía, tres porciones de pizza, ahora hay que comerse, una o la mitad de una, esa es la ventaja, de esta edad, que ahora tiene uno, el gozo y la alegría, de compartir todo, con la esposa, ya no, antes uno compraba, una pizza familiar, ya no haré que comprar, una persona, la alcanza para la esposa, y la esposa, así que, para Dios, el tiempo no es problema, entonces, los discípulos, no se prepararon, no se prepararon, y fue un chasco, para ellos verlo, y eso, fue un shock, un terremoto, ay, pero si se hubieran preparado, ah, gloria a Dios, aleluya, estamos tristes, que murió nuestro maestro, pero es el cumplimiento, de la profecía, y así pasa con nosotros hermanos, nosotros debemos permitir, que el Espíritu Santo, nos prepare en estos días, porque si usted y yo, no nos preparamos, igual que los discípulos, vamos a ser chasqueados, porque no vamos a tener, ese discernimiento espiritual, que Dios quiere que tengamos, pero cuando Jesús murió en la cruz, él dijo, consumado es, fue lo que se estudió el martes, con el profesor, consumado es, y cuando Jesús dijo, consumado es, dio a entender, que su agonía, había finalizado, su sufrimiento, por el pecado, había terminado, y ahora, él había ganado, la victoria totalmente, en el conflicto, histórico, cósmico, contra Satanás, y las fuerzas malignas, de Satanás, no, entonces, no hay duda, no hay duda, que Jesús ganó, y se irá ganando, así como le ganó, en el cielo, en la primera batalla, así como le ganó, en la tierra, cuando vino como bebé, le ganó, en la cruz, y esa victoria, la ofrece por nosotros, por eso, él murió por nosotros, él murió, para ocupar nuestro lugar, pagar nuestra deuda, lo hizo voluntariamente, y murió, porque murió, una vez para siempre, como lo estudiamos ayer, para darle la victoria, a usted y a mí, ahora vamos a entrar, al significado, de la cruz, vamos a abrir nuestra Biblia, en primera, de Corintios, capítulo 18 al 24, y miren, que extraordinarias palabras, nos presenta aquí, en Corintios 18, perdón, en primera de Corintios, 1, yo que 18, 1, primera de Corintios 1, versículo 18, primera de Corintios 18, no existe, primera de Corintios, versículo 10, capítulo 1, versículo 18 al 24, miren lo que dice, la sagrada palabra del Señor, dice así, porque el mensaje de la cruz, es locura, noten que dijimos ayer, que vamos a ver el contraste, entre el mensaje del Evangelio, entre la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios, y, la sabiduría del mundo, y dice Pablo, que el mundo, cuando ve, oye el mensaje de la cruz, oye el mensaje del Evangelio, para ellos es locura, el mensaje, porque el mensaje de la cruz, es locura, para los que se están perdiendo, pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios, miren la diferencia, mientras que para los que no quieren, no quieren ser nada con Dios, es locura, algo que no se puede entender, es una completa locura, es locura, para nosotros, es poder de Dios, es lo que nos da, ese poder celestial, pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría, de los sabios, y desecharé el entendimiento, de los entendidos, donde está el sabio, dice el apóstol Pablo, donde queda la sabiduría, entonces, frente al mensaje de la cruz, donde está el letrado, el que conoce mucho, el que es muy intelectual, donde está el discutidor, de este mundo, donde, donde están los que, están discutiendo, y son apologistas, defendiendo algunas cosas, note, no ha convertido Dios, la sabiduría del mundo, en necedad, ahí está, la sabiduría del mundo, es necedad, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, mediante la locura, de la predicación, puesto que los judíos, los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, a Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para aquellos, que son llamados, así como judíos, como griegos, Cristo es poder de Dios, y sabiduría de Dios, ahí está, entonces, ¿cuál es el mensaje, de la cruz, cuál es el significado, que la cruz, nos ofrece a nosotros, primero, es un mensaje, que choca, con la sabiduría del mundo, por eso hermanos, no debe sorprenderse usted, que la aplicación, del evangelio, a veces provoque, algunas cosas, que no esperamos, rechazo, oposición, persecución, porque cuando, cuando la palabra de Dios, se predica, y es escuchada, por aquellos, que no quieren, nada con Dios, entonces estos, el diablo, los levanta, como enemigos, de la cruz, he escuchado, el otro día, una frase interesante, hace un tiempo atrás, dice, cuando se predica, el evangelio, solo dos cosas, pueden pasar, y creo que, lo decía, el doctor también, Zavala, en la matutina, de este año, creo que ahí también, lo leí, hace unos meses atrás, dice, cuando se explica, el evangelio, solo dos cosas, pueden pasar, uno, o hay persecución, hay problemas, o dos, hay muchas conversiones, al señor, hay problemas, porque aquellos, que no quieren, ser tocados, no quieren rendirse, al señor, entonces, se oponen, a ese mensaje, o, si se rinden, o, ambas cosas, pueden pasar, paralelamente, hay, muchas conversiones, pero hay, opositores, para el reino, de los cielos, entonces, hermanos, la cruz, para los judíos, era tropezadero, era una vergüenza, para los gentiles, los griegos, era una locura, como, como usted me dice a mí, que Dios murió en la cruz, no, 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 es una locura, es una locura, es una locura, note, pero para nosotros, que creemos, en la poderosa palabra de Dios, para nosotros, que la Biblia, es nuestra guía, es, el poder, y la sabiduría, de Dios, no, por eso, la cruz, como ya, lo he estado, enfatizando, en la semana, desde el primer día, que comenzamos a estudiar el lunes, se los comenté, la cruz de Cristo, es el centro mismo, de la historia, de la salvación, sin cruz, no hay nada, hermanos, ese fue, un desafío serio, que tuvimos, en la década, de los 50, cuando apareció el libro, preguntas sobre doctrina, los adventistas, hacen preguntas sobre doctrina, question on doctrine, y vino la, la, la confrontación, entre M.L. Andriesen, y el liderazgo, de la iglesia, adventista, en la asociación general, fue un conflicto, que levantó, y eso debemos cuidarnos, porque nosotros, los adventistas, somos tendientes, a eso, hacer conflictos, de puntos, donde quizás no, ambas partes, no están de acuerdo, pero en vez de ponerse, a dialogar, para encontrar, puntos de encuentro, a veces lo que hacemos, es discutir, y eso, eso no lleva a nada, no lleva a nada, no debemos ser polémicos, porque tanto tenía, razón, M.L. Andriesen, como tenía razón, el liderazgo, de la iglesia mundial, pasaba como, los cuatro ciegos, que querían ser, como un elefante, y pasó una manada, de elefante, y cada uno, fue a tocar, el elefante, uno tocó la cola, uno le tocó, la, la, la panza, otro le tocó la pata, otro le tocó, la, la trompa, y cada uno, tenía su definición, del, del elefante, y cuando el otro, escuchó al otro, decía, no, tú no, tú, tú estás loco, no, todos tenían, un pedazo, de la verdad, tenían que unir, esos pedazos, como en un, cómo se llama eso, se me va el nombre, eh, bueno, hay, 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 hay de esas cosas, que a veces hay para niños, hay para adultos, dependiendo del grado, o en la edad, un rompecabezas, usted se pone, armó un rompecabezas, usted puede tener un pedazo, ah, yo tengo el cuadro, no, usted tiene un pedazo, del cuadro, usted tiene que unir todos los pedazos, para ver el cuadro completo, entonces, si los ciegos se hubieran puesto, a unir, los cuatro pedazos, hubieran tenido una definición, más completa, y mucho mejor del elefante, pero hay hermanos, que tienen un pedazo, del, del rompecabezas, y creen que tienen toda la verdad, usted está equivocado, usted no es dueño, de toda la verdad, Dios es el dueño de la verdad, y esa verdad, está en su santa palabra, punto, para el contato, no, entonces, así mismo pasa, no, es cierto, que Jesús está en el santuario celestial, está ahora, en la última fase, del proceso, de la expiación, del plan de expiación, hacia el hombre, pero la cruz, se constituye, en el centro mismo, de la salvación, no, dice, una cita, de S.N. Haskell, la cruz y su sombra, la eternidad, nunca podrá comprender, la profundidad del amor, revelado en la cruz del Calvario, fue allí donde, el amor infinito de Cristo, dice, y el egoísmo ilimitado de Satanás, se enfrentaron cara a cara, eso lo vimos ayer, ese choque que hubo frontal, entre Cristo y Satanás, Satanás provocó, la ignominia, la vergüenza, el castigo sobre Jesús, Satanás volcó todo su odio sobre Jesús, cuando él estaba ahí, muriendo, yendo hacia el Calvario, pero Jesús mostró toda su humildad, toda su mansedumbre, por amor a nosotros, porque su plan era salvarnos, muriendo en la cruz, entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a ver, el significado de la cruz, porque en la cruz, como dimos ayer, número uno, Jesús se ofreció humildemente, para rescatar la raza humana, lo que el diablo usó como, el argumento que el diablo usó, en contra de Cristo, que era la vergüenza y la humillación, fue la base, fue el fundamento, de la muerte de Cristo, Cristo se humilló, Satanás lo atacó egoístamente, y lo hizo sufrir, lo hizo pasar una gran agonía, pero Jesús sabía, que él tenía que morir esa muerte, para que usted y yo, no tuviésemos que morir, esa muerte, ni la muerte segunda, ahora usted y yo, tenemos la oportunidad, de aceptar, ese plan de salvación, y por eso, podemos mencionar, que hay cinco, aspectos, que definen, el significado de la cruz, que significa la cruz, vamos a cerrar entonces, en los minutos que no queda, vamos a cerrar aquí, en qué significa la cruz, número uno, la cruz, es la revelación, de la justicia de Dios, contra el pecado, la cruz, es la forma, como Dios, nos muestra, que con amor, y con justicia, él va a resolver el pecado, entonces, la cruz, es la revelación suprema, de la justicia de Dios, hacia el pecado, o contra el pecado, segundo lugar, la cruz, es la revelación, es la revelación, suprema, del amor de Dios, por los pecadores, por eso dice, Romano 5, 8, más Dios muestra su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nota, número 3, la cruz, es la gran fuente, de poder, para romper, las cadenas, del pecado, número 4, la cruz, es nuestra única esperanza, de vida eterna, y número 5, y final, la cruz, es el único, antídoto, contra una futura, rebelión, en el universo, repito, las cinco razones, uno, la cruz, es la revelación, suprema, de la justicia, de Dios, hacia contra el pecado, y ahí en la lección, tiene usted los textos, no lo hemos leído, porque, no queremos hablar, usted tiene los textos, número 2, la cruz, es la revelación, suprema, el amor de Dios, por los pecadores, número 3, la cruz, es la gran fuente, de poder, para romper, las cadenas, del pecado, número 4, la cruz, es la única esperanza, de vida eterna, para nosotros, y número 5, la cruz, es el único, antídoto, la cruz, va a lograr, que nunca más, se levante, por segunda vez, la rebelión, que se ha levantado, por el pecado, la cruz, es la única, vacuna efectiva, no como la vacuna, el COVID, que uno se la pone, y le da COVID, más suave, no, no, bueno, no, la cruz, es la única vacuna, el único antídoto, efectivo, para eliminar, para siempre, no solo lo contrarresta, sino que lo elimina, para siempre, estas son, las verdades, primordiales, de la cruz, hermanos, y que por eso, para los que no conocen a Dios, si no quieren conocerlo, es locura, la sabiduría del mundo, jamás, puede comprender, las verdades obvias, que, revela, la cruz del calvario, mire, que la palabra locura, es tan tremenda, entre los que no conocen a Dios, que la palabra griega, que se usa para locura, significa, imbécil, está relacionada, con la palabra imbécil, eso quiere decir, que la aplicación, de la cruz de Cristo, la aplicación de Jesús, para muchos, es algo, que hacen los imbéciles, los estúpidos, según la sabiduría del mundo, pero, esta sabiduría del mundo, no puede conocer, ni a Jesús, ni la salvación, que nos ofrece, por eso, para nosotros, no es algo, que se hace, no es algo, no es algo imbécil, ni estúpido, es poder de Dios, y sabiduría, de Dios, así que, podemos entonces, decirle al Señor, que Él, nos guíe, en nuestro acto personal, de pregar el Evangelio, al mundo, así que, muchas gracias hermanos, por haber estado con nosotros, Dios les bendiga, y por hoy, hemos terminado, y nos veremos mañana, por la gracia del Señor, Dios le bendiga, y que la paz de Cristo, llene plenamente su corazón, Amén. Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio, de la palabra de Dios, con oración, el que con perseverancia, escudriña la palabra de Dios, en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas, las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua, que emanan de la fuente de la vida, gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!